La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas recibió solicitudes de alrededor de 25 municipios para reestructurar sus deudas públicas a fin de bajar tasas de interés y mejorar calidad crediticia. Guadalajara, Tonalá, Puerto Vallarta, Chapala, Tala y Autlán son algunos de los municipios que tendrán esta posibilidad a través de la línea de crédito global aprobada el año pasado por el Congreso del Estado para refinanciar, reestructurar o contratar nueva deuda, detalló el titular de la CEPAV, Héctor Pérez Partida. Hay muchos municipios que tienen altas tasas de interés porque no están calificados y no van a poder calificarse porque el proceso de calificación requiere de mucha información y muchos análisis financieros. Lo que va a hacer la CEPAV es analizar los balances de los municipios para poderlos incorporar a esta línea de crédito global y que obtengan una tasa de interés que se está negociando con los bancos un tope máximo. Estamos hablando de una sobretasa que no exceda del 1.40. Aunque esta línea de crédito permitirá también contratar nueva deuda, Héctor Pérez Partida aclaró que no todos los municipios podrán hacerlo. Únicamente serán candidatos aquellos que no tengan créditos y cuyas deudas sean a corto plazo. Es que hay varios indicadores que nos señalan tanto la ley de disciplina financiera como la autorización que nos dio el Congreso del Estado. Por ejemplo, un tema es que no pueden dar en garantía más del 35% de sus participaciones. Es decir, aquel que tenga afectado más del 35% de sus participaciones no puede contratar nuevos créditos. Se podrá reestructurar siempre y cuando se baje al 35% de sus participaciones como garantía. Una segunda limitante es que el tope de deuda no puede exceder al 35% de lo que tengan presupuestado en su ley de ingresos. Para la operación de esta línea de crédito global se creará un fideicomiso, el cual será calificado por dos firmas internacionales, lo que permitirá obtener mejores tasas de interés a todos los municipios que participen en este programa. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.